Hola, buenas tardes, mi nombre es Marisol y hoy te voy a enseñar a ensaltar materiales. Este material lo puedes utilizar en casa con ayuda de topers o platos. Vamos a sacar las piezas, este es de color rojo y es grande, este es azul. También, amarillo, verde, blanco, rojo y azul nuevamente. Son piezas cuadradas y vamos ahora a hacer una torre. Con esta actividad trabajamos uso de ambas manos, concentración, tamaños, colores, ensartamos. Te invitamos a hacer esta actividad en casa con tu pequeño.